El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto celebró con éxito el cierre de los talleres artísticos y culturales con el majestuoso Teatro de la Ciudad, con una serie de impresionantes manifestaciones y expresiones artísticas que deleitaron a los asistentes. El director de Cultura, Luis Gonzalo Velázquez, resaltó el compromiso de la presidenta municipal, María Hernández, con la cultura y las artes, pues las considera pilares de la transformación. Velázquez destacó que este ciclo de talleres cerró este año con mucha participación en todas las actividades. Combinar colores, trabajar con la figura humana y el paisajismo fueron también temas bien recibidos. También tuvo el taller de ballet folclórico, en donde hubo mucho aprendizaje. Culminó con mucha participación de los niños en cuanto a los aprendizajes que fueron llevando a cabo en los talleres, sobre todo en el taller de pintura, donde aprendieron muchas temáticas en torno a este bello arte. El combinar colores, trabajar con la figura humana, el paisajismo, en fin, un vasto tema en el ámbito cultural de la pintura. También tuvimos el taller de ballet folclórico, en donde también se dieron muchos aprendizajes y sobre todo vemos con mucho agrado que tanto padres de familia como alumnos están en una franca convivencia, lo cual para nosotros es de mucho agrado porque representa un crecimiento no solo en materia cultural, sino en resarcir también el tejido social que tanta falta hace para ir consolidando nuestra sociedad en esta época de transformación. La oferta de talleres atrajo a una amplia variedad de participantes, desde niñas, niños y hasta mamás y papás, fomentando una convivencia armoniosa y colaborativa. Eso nos ayuda a resarcir el tejido social que tanta falta hace para seguir consolidando nuestra sociedad en esta época de transformación, añadió Velázquez. Este evento final no solo celebró los logros artísticos alcanzados por los participantes, sino que también subrayó la importancia de la cultura como medio para fortalecer la comunidad y promover el desarrollo del pueblo.